¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy hablaremos con Gerard Nuss, un trotamundos del fútbol. A ver qué nos cuenta. ¿Cómo estás? Hola, buenas, Alberto. ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias. ¿Dónde te encuentro? Porque estoy viendo, repasando tu trayectoria y me gustaría saber dónde estás, porque eres un auténtico trotamundos del fútbol. Sí, bueno, pues ahora desde hace una semana ya en casa, en Tarragona. Hace una semana estábamos competiendo en la ESL, que es la primera división, la Superliga India, que es un campeonato muy interesante, que está ya en la séptima edición y que está realmente siendo una de las competiciones a nivel de Asia con más prestigio. La están mejorando mucho, año tras año, edición tras edición. Está siendo más competitiva, más interesante. Antes, en sus inicios, eran dos meses prácticamente de competición, de torneo, y a día de hoy esta liga ya son seis, con la peculiaridad a día de hoy del formato burbuja, que obviamente con la realidad del COVID, pues es un poco la alteración y la adaptación en esta competición y para el hecho de que se pueda disputar y el final. En fin, contento con esta experiencia más reciente y ya pensando con el futuro, con los próximos proyectos. Recuerdo que al principio, lo sé porque mi amigo Arnal Givert estuvo jugando en ese famoso Atlético Colcata, con el propio Joffre Mateu, con Luis García y demás, y era, recuerdo que era esto, campeonatos muy cortos, incluso con grandes estrellas del fútbol, digamos, ya en la etapa final de su carrera que aprovechaban estos dos meses para jugar la competición y supongo que también hacer un poquito de caja. Sí, sí, es eso. Al principio, eso ha pasado históricamente, lo vemos en muchas ligas, ¿no? También en la MLS, en Estados Unidos, cuando empiezan normalmente atraen jugadores de más nombre o más conocidos mundialmente, y después cuando el campeonato se va asentando un poco, va haciendo una forma más normal, por decirlo de alguna manera, pues ya entra otro modelo probablemente económico, otra estructuración, y hay una estabilidad que hace que no sea ni mucho menos menos competitiva, quizás a largo plazo, medio plazo, incluso más seria, y al final muestras de ello es eso, ¿no? Que la competición ya no solo es de dos meses como era antes en sus inicios, sino que ahora tiene una estructura más parecida a lo que es el fútbol de más nivel como tenemos en Europa, ¿no? Y incluso en los próximos años, las próximas ediciones, el plan de que sea ya de más, ¿no? De siete, ocho, nueve meses, lo cual beneficia al fútbol en un país como ese, como es la India, con tanta población y con tanto futuro por delante. Hay que decir, para la gente que nos sigue o que me sigue en Mr. Underdog y también en Twitter, que muchas veces saco la pizarra para explicar algunos conceptos, pues hay que decir que tanto Gerard como Sergi y su hermano, pues están desarrollando esa aplicación, Efficiency Match, ¿de acuerdo? Con lo cual cualquiera que me siga sabe dónde poder encontrarlo. Gerard, y yo estoy revisando un poco tu perfil, ¿de acuerdo? La verdad es que tienes un currículum bastante extenso, bastante variado y bastante interesante, por llamarlo así. La primera que me sale es tu experiencia en Liverpool, con Rafa Benítez. Cuéntanos un poco cómo un chaval de veintipocos años acaba trabajando para Rafa Benítez, ¿no? Uno de los técnicos, digamos, de más prestigio en esos momentos. Sí, pues Alberto, la verdad es que fue una oportunidad única, una suerte, la cual estaré siempre totalmente agradecido. Fui al fútbol base de Liverpool, en ese caso no fue a través de la mano de Rafa. Sí que es verdad que Rafa era el manager del primer equipo en ese momento. Y una vez en ese trabajo, digamos, en el fútbol base, en uno de los equipos, como técnico, pues conocí a Rafa, la estructura, no solo a Rafa, sino todo el staff, todo el entorno, toda la estructura que tenía, que muchos eran españoles. Y, bueno, al año siguiente me ofreció la posibilidad de trabajar en el primer equipo. Como bien has dicho, he recordado mi edad en ese momento, pues era muy joven. Y fue una oportunidad, pues, espectacular en todos los niveles. Aprendí un montón. Fue una vivencia única con jugadores de un nivel altísimo. Había Fernando Torres, Xavi Alonso, Pepe Reina, Steven Gerrard, Jamie Carver y muchos más. Y, bueno, al final era aprender de los mejores en un club top, que ese año, pues, estuvo prácticamente en el top de la Premier League y que finalmente se acabó después del Manchester United en esa segunda posición y compitiendo muy bien. Fue una experiencia total y, ya te digo, que muy, muy agradecido. Ese fue el Liverpool post-Champions, ¿no? Post-esa final famosa del empate con el Milan y luego victoria en los penaltis. Y en esa época ya Manchester United, Chelsea ya empezaba a tener un super equipo. ¿Cómo gestionaba Rafa en esos momentos, digamos, la ambición de los jugadores? Porque al final son jugadores que han tocado techo, ¿de acuerdo? Han ganado esa Copa de Europa, devuelven esa orejona a Liverpool después de tantos años y ves cómo competidores empiezan cada vez a subir el nivel, a subir el nivel. Es decir, ¿cómo se gestiona eso? ¿De acuerdo? Y si crees que los jugadores, cuando llegan a un punto alto de su carrera, como que cuesta el doble, ¿no? Mantenerles activos y mantenerles motivados. Sí, ahí había un momento ya muy, muy complejo en cuanto a eso, porque te dabas cuenta de que había un potencial económico en otros clubes superior, en el Liverpool en ese momento. Incluso ya, bueno, se hablaba de nuevos compradores, inversores. Finalmente en ese año, pues, fue así. Hubo la venta o la compra por parte de los dueños actuales, si no me equivoco, de Tom Giggs y Gillette, los americanos. Entonces, bueno, todo eso al final le dio otra dimensión y porque en esos momentos cuando compites contra los mejores en cuanto a presupuesto, con unos estadios muy potentes, eso al final cada partido te da un margen económico importante, en ese caso diferencial, y al final los jugadores que puedas también atraer consecuencia a eso, ¿no? Yo creo que estuvimos ahí muy, muy a punto, se sacó lo máximo en ese equipo y se estuvo compitiendo hasta el final, pero sí que es verdad que al final esos detalles es lo que te marca la diferencia de poder estar o no, el poder pichar a un jugador que al igual que tiene un coste de 10 millones más o 15 o 20, pues es la diferencia, ¿no? Sí que el fichaje, pues, de Fernando Torres prácticamente fue espectacular, salió muy bien, venía del Atlético de Madrid, fue su salto a nivel de carrera y después, bueno, tuvo unas temporadas espectaculares y luego por eso la posterior compra también del Chelsea, que fue en ese momento uno de los récords históricos de la Liga y porque tuvo un rendimiento espectacular, ¿no? Top. Hoy en día ya hay otra realidad, en ese momento Rafa también fue un pionero de lo que eran las rotaciones, hasta esa época los jugadores profesionales sí tenían muchos partidos, pero quizás no tanto, y él fue de los primeros que inició el concepto de rotar para evitar lesiones, para tener jugadores frescos, listos para cualquiera de los partidos, ya fuese el partido de Premier, de Champions, de la, creo que era la Carlin Cup, en fin, la FC Cup, y más todos los compromisos que cada uno de los jugadores, y en un club como este, pues es fácil imaginar que prácticamente todos se iban con las selecciones y apenas quedaban en Melbourne, en la ciudad deportiva de Liverpool, en ese momento, pues prácticamente quedaba alguien cuando había convocatorio, ¿no? Con un volumen tan alto de partidos, esa gestión era imprescindible y eso fue uno de los éxitos y de las cosas que más presentes tengo de su trabajo. De esa época, cuando revisabais rivales, analizabais, digamos, fortalezas de los oponentes que os lleváis a enfrentar, ¿recuerdas especialmente un paro 3 de jugadores especialmente peligrosos, es decir, jugadores muy difíciles de contener o jugadores con los cuales había que hacer un plan específico, ¿no?, para intentar frenarles, jugadores que te hubieran impresionado durante esa época, rivales? Había un montón, había un montón, sobre todo, bueno, en el Chelsea, era espectacular, ¿no? Que casualmente después, bueno, me encontré trabajando y he tenido oportunidades, pues con gente que estaba ya también vinculada en los clubes, ¿no?, como Abraham Grant. Al final, podríamos hablar un montón, cuando estás hablando de un campeonato como es la Premier League, es difícil solo destacar a uno de sus jugadores, pero yo creo que lo que marca el trabajo de Rafa, sobre todo, es eso, el tener una identidad por encima de todo y a la vez adaptarse puntualmente a un poco todo ese contexto. ¿A quién es el rival también? Sí, pero sobre todo a tu lógica interna o tu normativa interna de que si ese jugador lleva más minutos, menos, de que si este jugador puede ir bien a ese partido o no. En fin, todo ese conjunto no es tan simple como dos más dos son cuatro, sino que tienes que tener en cuenta esa complejidad y sobre todo teniendo clara tu identidad lo que te identifica como equipo. Después de Liverpool vas a trabajar a Asia, luego vas al Brighton, es decir, tienes como mucho movimiento. Básicamente, ¿cuáles han sido tus cambios de funciones? Es decir, ¿de trabajar para dentro de un staff técnico a pasar a ser segundo entrenador? Es decir, ¿cómo has conseguido adaptarte a distintas funciones y a distintos continentes? Que eso seguramente sea lo más complicado. Sí, bueno, primero de todo, teniendo muy claro lo que le gusta a uno. En mi caso, yo quiero ser entrenador, me gusta muchísimo el trabajo de entrenador y eso lo he tenido claro siempre. Sin embargo, cuando eres joven también es importante sumar experiencias. Creo que el haber estado en distintos puestos, también en Secretaría Técnica, de Rayo Vallecano, en el Elche, al final todo eso te da un punto de vista más interesante también entendiendo de gente y de roles importantes en una estructura de fútbol, cómo ven ellos desde su punto de vista, cuál es el objetivo de club, no solo de técnico o de profesional o de staff. Al final tener todas esas visiones, el ponerte, digamos, la camiseta de ahora tienes esa responsabilidad, ahora tienes esta otra, te da una visión más completa. Y así cuando luego estás trabajando, ya sea en el rol que sea, pues entiendes realmente el por qué te lo pueden decir o el por qué no y tienes que hacer que al final todo funcione y sacar el máximo rendimiento. Incluso si puedes ayudar porque has tenido esa experiencia o tienes esos contactos y aunque no sea tu trabajo específico, al final se trata de que la dinámica sea positiva y eso lo veo como un aprendizaje, como un plus más que algo negativo. He estado, sí, como has dicho, de segundo entrenador en varios de los clubes o a nivel de selección y también como primer entrenador, que es lo que estoy haciendo ahora más recientemente y es mi objetivo principal, seguir en ese rol porque creo que puedes cubrir muchas áreas de influencia en la dinámica de un equipo, puedes hacer muchísimas cosas. Luego los resultados ya son más consecuencia de muchos otros elementos, algunos de ellos no los podemos controlar ni nunca podremos los entrenadores controlarlo, pero sí que puedes trabajar en la identidad, en que vean que es un equipo que trabaja, que tiene un plan de juego, que pretende hacer ciertas cosas, todo eso sí y eso depende del entrenador. Y eso es algo que en el último equipo, por ejemplo, en la India, en el Northeast United, pues estamos muy contentos con ese trabajo porque hemos conseguido, aparte de tener, de haber conseguido un game unbeaten run, estar seis partidos sin un récord histórico en el club, de seis partidos consecutivos sin perder, sin conocer la derrota, de tener esa identidad de equipo, de sólido, de ser un equipo que no baja los brazos, competitivo, todo eso pues lo puedes ver, se puede observar en esos partidos. Y al final, eso uno, a pesar de que un día puedas ganar, perder, empatar, y que también conseguimos estar durante ocho jornadas en las zonas top de la clasificación, en zonas de playoff, pues sí, todo eso queda muy bien. Pero por encima de todo, la satisfacción de conseguir transmitir algo a un grupo, que el grupo lo entienda, lo acepte, y que luego salga y veas que el equipo compite. Y eso es algo que solo cuando estás como primer entrenador lo puedes hacer, cuando estás como segundo, tú das opiniones, consejas, haces mucho trabajo invisible también, un trabajo muy importante, pero el que toma decisiones y el que al final es el primer entrenador. Totalmente, totalmente. Siempre, siempre, el otro día sacamos un vídeo con Álvaro Benito, también usuario de vuestra app, de Efficiency Match, y nos decía esto, que al final los entrenadores tienen que cargar con mucha información, tomar decisiones, algunas meditadas y otras, sobre la marcha, porque estás jugando un partido y tienes que intervenir, y de tu intervención depende una mejoría o no del juego, y luego que esa mejoría se transforme, digamos, en resultado, ¿no? Que muchas veces tú pones herramientas, pero luego la herramienta, quien tiene que utilizar el martillo o el destornillador, es tu extremo, es tu delantero, es tu media punta, y ahí, digamos, que dejas que ellos acaben de hacer el trabajo. Repasando tu trayectoria, ¿de acuerdo? De acuerdo, cualquiera que me siga sabrá que hay el fútbol africano, la forradar siempre lo tengo bien activado. Al final de 2014, te incorporas al grupo de trabajo de la selección de Ghana, ¿no? Ghana es una de las selecciones más potentes de África. Es verdad que lleva muchos años que le cuesta ganar esa Copa de África, desde ese famosísimo Avedí Pelé, el año creo que fue en el 92, si no me equivoco, no ha conseguido levantarla. Por lo tanto, ¿cómo te llega esa oportunidad, de acuerdo? ¿Y qué potencial le ves tú a ese equipo? O sea, cuando tú llegas al campo de entrenamiento, piensas realmente, guau, este equipo es un equipazo, que venía del Mundial de 2014. O cuando empezáis la competición de Copa de África en 2015, digamos que estaba todo por hacer y era todo incierto todavía. Sí, muy buena pregunta. Al final, esa es una selección que viene en un momento complicado, porque ese Mundial salió en los medios de comunicación, pues hubo un montón de problemas antes de los partidos. Todo eso estábamos informados, porque Abraham Graham como seleccionador llega, digamos, para intentar borrar todo lo que había pasado. Había un descontento general de la población ghanesa hacia la selección, hacia los futbolistas, hacia todo lo que había pasado. Y ahora lo que se quería era empezar de cero, una nueva oportunidad, un nuevo torneo, una nueva competición. Esta fue la de 2015, la Copa África de 2015, de Guinea Ecuatorial. Y la verdad es que fue todo un éxito. Fue todo un éxito. Acabamos finalistas, perdimos la final por penaltis, una tanda de penaltis de locos, porque fueron 11 penaltis. Fue Razak, nuestro portero, en ese momento, el que tuvo el último disparo, que a los porteros le tocas, si llegas a eso. Pero bueno, fue como una experiencia brutal. Ese buen resultado, el haber estado tan cerca de conseguir el título, pues la gente quedó contenta. Tuvimos una recepción con el presidente del país después del torneo, fue un evento nacional. Y fue un evento totalmente muy positivo. Y por eso nos dio acceso a seguir esos dos años siguientes, en la siguiente Copa África, la que tuvo lugar en Gabón. Y que en esa perdimos en semifinales. Y acabamos en ese cuarto puesto. Que no es nada menospreciable, pero como bien has dicho, una selección como gana, con ese potencial, pues aspira a lo máximo. Y hace tantos años que no lo ha conseguido, que aún sigue pendiente. Y estoy seguro que está al caer. Está al caer porque tenía mucha calidad ese momento, hubo jugadores, pues ya también nuevos que entraban, para un poquito ese reciclaje natural o más normal que suelen tener los equipos. Y más después de esos problemas que hubo en el Mundial anterior. Pero bueno, los que estuvieron, pues venían con todo, con mucha ilusión. Y hubo jugadores con un protagonismo destacado. Los hermanos Ayo, André y Jordan, a Samoa Bayán como delantero. O acaso Mouarac. Hay que decir a la gente que en 2014, ese famoso partido en el que Kevin Prince Boateng, y el entonces seleccionador de gana, pues tienen un follón a la media parte, se desenfadan, se cabrean, no sé qué. Y aquello parece que se rompen. Y luego en 2015, es esa Copa de África, en la cual se debía disputar en Marruecos. Hay un... explota el ébola, ¿de acuerdo? En África y, digamos, el Ministerio de Turismo de Marruecos dice que, claro, que no va a albergar nada, ¿de acuerdo? Porque Marruecos depende mucho del turismo, con lo cual meter ébola en su casa, como que no querían, ¿no? Y la ecuatorial, que había estado descalificada anteriormente por una alineación indebida, dijo, vio el cielo abierto, dijo, vale, no queréis hacerlo vosotros, lo hacemos en Guinea. He dicho antes, gana o no gana desde el 82, ¿de acuerdo? Con Avedí Pelé, con 18 años. ¿Qué ocurre? Que en el 92, gana o pierde una final contra Costa de Marfil, ¿de acuerdo? Y Avedí Pelé estaba allí. Y en esa 2015, es otra vez, tanda de penaltis contra Costa de Marfil, los hijos de aquel gran futbolista estaban en ese equipo y esa tanda de penaltis es espectacular, ¿no? Porque al final, como bien dices, son 11 lanzamientos cada equipo, Barry Copa la mete en la escuadra, que es el portero de Costa de Marfil y luego nuestro gran amigo Rajak, Dirma, hoy jugando en el Linares, no pudo marcar. Hay mucha presión en gana, es decir, han salido últimamente documentales de cómo ha habido problemas en la liga, de cómo ha habido árbitros que se han dejado seducir, ¿no? Por ciertos sobornos, ¿cómo se trabaja dentro de una federación africana? Especialmente de África Negra, ¿no? Porque gana sí que es un grandísimo equipo, tiene mucha trayectoria, pero al fin y al cabo es un país que está en África Occidental con esos problemas, ¿no? Entre federación y selección tan conocidos. ¿Cómo se trabaja? ¿Podéis trabajar tranquilos? ¿Os dejaron trabajar bien? ¿O tuvisteis que pelear muchas cosas? Bueno, pelear siempre tienes que pelear, pero eso pasa en cualquier contexto, siempre ya sea de un tipo o de otro. Sobre todo lo que es lo más importante que son los futbolistas, una calidad enorme, eso lo facilita muchísimo. Luego, ellos, la mayoría estaban, o están en Europa, en el fútbol europeo, por lo tanto están acostumbrados a muchos conceptos de trabajo, de dinámicas, tácticos, de vídeo, todo eso no es algo nuevo, no tienes que ir peleándote porque tienes que hacer una reunión u otra, sino que están acostumbrados y entienden que es algo normal del fútbol profesional. En cuanto a eso, nada hay que decir, todo lo contrario, jugadores con muchísima ilusión solo por el hecho de representar su país, porque si no, ya no están allí. Ya, por un motivo de otro, si no quieren estar, pues ya no están convocados y es una, bueno, lo ven como una oportunidad. También es verdad que en ese momento eso ahora ha cambiado, ¿no? Pero era mitad de campeonatos, eso se hace en enero, febrero y eso, claro, las otras competiciones no paran, no paran. Ahora eso sí ha cambiado, pasa a ser lo que es nuestro verano, pero en ese momento era un hándicap que podía condicionar. Un jugador que estaba, imagínate, en el Milan, pues ahí ya generas ciertas dudas, ¿no? O la Premier, o claro, bueno, al final hay un tema también personal de lo que representa para cada uno de ellos, pero en cuanto a los futbolistas, todo genial, ningún problema, solo ilusión, pasión, compromiso, es lo que podíamos observar como cuerpo técnico. A nivel de organización, sí que a veces carece de esa exigencia en cuanto a que si un entreno tiene que empezar a las 10, pues probablemente no empiece a las 10, eso es evidente, o que si tiene que estar en la autocar a cierta hora, pues por lo que sea no esté. Ciertas cosas así, hay un montón, si tienes que salir en un vuelo a tal hora, pues por lo que sea no está el vuelo, o cosas así, sí, mucho más de lo que es normal en Europa o en el fútbol, digamos, que podemos estar acostumbrados. Luego, el tema económico, pues siempre, por desgracia, es algo muy recurrente de que sale muy, muy presente en África en general, como que si les pagan, no pagan, que si temas de compensación, de... De dietas, de bonus, lo que sea. Todas esas cosas que uno no quiere escuchar están muy presentes en el fútbol africano, ¿no? Y... Y por el motivo que sea, que tampoco no quiero entrar demasiado en eso, pero eso son, digamos, las tres cosas. Pero por encima de todo, la gran ilusión que había por parte del grupo, porque como bien has dicho, especialmente de los dos hermanos, pues sabían que su padre había estado allí, había pasado, digamos, en ese mismo proceso como jugador tan importante que fue y sobre todo, pues es una manera de decir, bueno, yo he ganado la Copa África ya finalmente y poder ir con la cabeza en alta el resto de su vida por Acra o cualquiera de las otras ciudades del país. Totalmente, totalmente. Hay que decir que decía Richard Kapuscinski, si alguien quiere aprender un poquito más sobre África, le recomiendo Ébano, que es un libro espectacular y hablaba del concepto del tiempo, del concepto del tiempo en Europa. Digamos que el ciudadano europeo es un esclavo del tiempo, el tiempo es algo inflexible, es algo que es continuo y que si hay reunión a las 10, a las 10 y si es a las 11, a las 11 y si hay comida a la 1, es a la 1. En África digamos que el tiempo es algo más líquido, es decir, el autobús al entrenamiento Gerard no saldrá a las 10, saldrá cuando todo el mundo esté montado, es decir, y la gente dice bueno, pues me quedo allí, espero a que lleguen el resto y cuando lleguen ya saldremos. Hay un episodio en esa Copa de África 2015 que es la que tenéis más cerca, porque al final os quedáis a un penalti de llevárosla en semifinales en ese partido contra Guinea Ecuatorial, contra mi querida Guinea que había accedido a semifinales y en un partido que domináis, ¿de acuerdo? Es decir, es un partido en Deguacaso, recuerdo que hace un gran partido, es un partido que ganáis 3-0, hay una especie como de rebelión en la grada, la gente se empieza a rebelar, tienen que venir helicópteros de asalto para, digamos, parar con aquella revuelta, es verdad que algunos aficionados ganeses que estaban en el fondo de una de las porterías pues sufrieron de aquella organización que tuvo Guinea Ecuatorial, ¿lo viviste tranquilo? Porque yo estaba viendo las imágenes y estaba flipado en casa, no sé si lo vivisteis con tranquilidad o realmente fue mucho revuelo. Tranquilo no, realmente no fue tranquilo, el tema fue de película, realmente, porque estábamos cerca del 80 o 70 y pico ya acabando el partido, el resultado era de 3-0 a favor de Gana, estás jugando contra el Guinea Ecuatorial que a nivel deportivo, a nivel de jugadores pues es improbable que ese equipo pues pudiese ganar a Gana, eso es de sentido común o más probable en cuanto al fútbol y el resultado pues ya era bastante evidente, ¿no? Y vimos de repente que aficionados pues empezaban a entrar en, los dejaban entrar, pasaba algo raro, como que había problemas entre ellos y como que, como que parecía que entrasen dentro del campo y primero, claro, estábamos como, bueno, ¿qué está pasando? ¿por qué? y era como que las fuerzas de seguridad estaban dejando de pasar a los aficionados, digamos, de las ganeses, que eran la minoría, entrando dentro del, o más cerca del campo porque empezaban a caer objetos de los aficionados, digamos, locales, los estaban tirando en plan, pues las típicas botellas de bebida, a veces con un contenido un poco sospechoso dentro, era agua ni planta ni Coca-Cola, era un color distinto y lo tiraban, lo cual empezaron a ir fuera del estadio a por piedras, incluso cayeron en el campo, pero piedras de un tamaño así, realmente, que no entiendo como no pasó nada grave a nadie y, bueno, la policía no daba abasto, no podía sacar a la gente, hubo intervención con los helicópteros para sacar a la gente, para, sobre todo en ese caso, pues a la gente local, o los aficionados locales e intentando proteger a los ganeses y a los dos equipos que estábamos allí y, bueno, fue una situación muy desagradable, violenta y que, por suerte, no pasó nada peor de lo que podía haber sido con muchísima facilidad. Incluso el trayecto después, esperando, pues horas y horas de que la gente se calmase y todo, fue un trayecto complicado con un montón de objetos en la carretera, tirando de todo, fue dramático prácticamente. Sí, fue una pena porque fue una competición que Guinea tuvo que organizar en tiempo express por el tema de bola que hemos comentado, se hicieron dos estadios nuevos en el interior y lo cierto es que la, creo que la organización fue bastante correcta dado el tiempo escaso que había para hacerlo, pero claro, evidentemente un episodio así queda marcado. ¿Cómo ves el futuro del fútbol africano? Es decir, ¿crees que las distancias con respecto a Europa se están distanciando demasiado? ¿Crees que va a ser insalvable? ¿Crees que se está trabajando bien para intentar, no sé si acercarse al fútbol europeo pero por lo menos para seguir creciendo como continente? Bueno, una evidencia es la cantidad creciente que hay de jugadores africanos digamos en las ligas europeas. Esto es algo que no se puede cuestionar y eso significa que son jugadores África produce futbolistas, gana especialmente. La Brasil de África le llaman por ahí, gana. La capacidad que tiene de generar talentos y sobre todo jugadores buenos, centrocampistas, jugadores creativos, me voy a Esien, me voy a Kevin Prince-Boate, me voy a Sully Muntari, ha tenido jugadores digamos de mucha calidad y en zonas donde en África Occidental pues cuesta ver futbolistas que tengan ese talento. Sí, son jugadores también físicos, quizás no son tan físicos como otras zonas de África, pero sí que tienen ese gen digamos que les da ese plus de potencia, de fuerza, de resistencia, de, en fin, es admirable y sobre todo eso que hay tantos clubes, tantas tantas diría incluso empresas, porque hay una organización muy montada en torno a todo eso que está apostando para dar muchas oportunidades a estos futbolistas. En los países nórdicos muchas veces por el formato que tienen las leyes pues facilita la entrada de esos jugadores. yo creo que eso va a ir a más porque al final hay muchas ligas, hay mucho fútbol que necesita de futbolistas y más de futbolistas de ese nivel, necesitan, quieren tener esas oportunidades y luego como ligas locales cada vez están mejorando como consecuencia también de eso, necesitan ese nivel de profesionalidad, los campos, las ciudades deportivas antes apenas eran decentes y ahora hay pues academias privadas hay unas estructuras muy serias donde no solo proporcionan un nivel de aprendizaje de futbol superior con buenos técnicos locales y extranjeros sino que además les dan la oportunidad de seguir mejorando o quizás antes no tenían en cuanto a la educación tener una buena alimentación unos buenos hábitos y eso a nivel de sociedad solo te beneficia saques más o menos profesionales pero mejorar lo que son las personas mejorar y crear más cultura del deporte eso es beneficioso para cualquier cultura cualquier ciudad o país en ese caso y eso es algo que África en general creo que se está beneficiando tú sabes muchísimo más que yo de todos los otros países pero especialmente en Ghana se respira fútbol se vive fútbol uno se levanta y se va a dormir con el fútbol ¿tú crees que ahí digamos ahora qué ocurre? al final en los años 70 los países africanos se empiezan a independizar Ghana fue de los pioneros finales de los 50 60 y demás luego ya entran unos presidentes algunos de ellos con buen talante otros de ellos que vienen del estamento militar con lo cual hay dictaduras muy feras y en los 70 o así la gente empieza a alargarse y empieza a buscarse los ganeses nijianos y tal generalmente se van a Reino Unido los malí senegaleses japoneses se van a Francia ecuatoquinianos se van a España por esa conexión colonial y ahora qué ocurre que los hijos de todos estos que se largaron ahora son estrellas y muchos de ellos juegan bajo la bandera de donde han nacido por ejemplo uno va a ver la selección francesa el otro día había un gráfico de la selección francesa sub-21 y claro de los 10 futbolistas titulares 11 eran de origen africano directo es decir sus padres habían emigrado de África hacia Europa y yo no sé Gerard si crees que eso lo que va a hacer es que esa distancia salga más larga porque de nacer en Acra a nacer en París de hacer tu formación en una escuela ganesa o estar en Clairefontaine el mismo producto el mismo jugador quizás crece más rápido con mejor infraestructura y quizás eso hace que se estire mucho cómo ves ese trasvase y cómo crees que ese origen africano está impactando en equipos de primer nivel en Europa bueno esa es una de las cuestiones siempre de mayor debate en la formación porque por un lado es digamos el talento que uno puede tener y el otro es el trabajo que se le puede dar por un lado muy probablemente jugadores de muchísimo nivel no nacieron en un contexto no solo hablando de África en Sudamérica por ejemplo es de los mejores escenarios también para encontrar buenos ejemplos de eso no han nacido en las mejores circunstancias en los mejores campos teniendo botas de fútbol en perfectas condiciones incluso todo lo contrario y después una vez pues se detecta que ese jugador puede con un poco de trabajo y tal puede llegar a ser top pues ya ha tenido oportunidades ojeadores lo han visto y se les da pues se les lleva en un sistema de control de nutrición de educación de tal en unos niveles superiores ¿no? claro ¿qué pasa? lo que se intenta hacer es para con la competencia que hay tan elevada intentar ir a la fuente a la materia prima lo antes posible para evitar evidentemente perderse esos perfiles esos jugadores por parte de otros rivales otros clubes otras otras entidades pero sin embargo lo que nos vemos en Europa es que la situación de confort que hay y a veces que no haya esa necesidad o que incluso no tienes la disponibilidad de tener esos campos de entrenamiento tan fáciles por poder ir rápidamente y ponernos a jugar y jugar y estar cinco o seis horas es que aquí ya no hay campos aquí ahora hay zonas de asfalto aquí hay una casa no puede estar y antes todo eso sí que se podía entonces yo creo que es muy complejo sacar una conclusión una frase rápida ahora en cuanto a esa pregunta es complicada pero sí que está bien siempre es beneficioso el aportar profesionales de mayor nivel que te eduquen que te den otra visión que no solo sea tu improvisación y tu digamos parte más que se te pueda despertar por simplemente el hecho de jugar y jugar sí tienes que mantener eso pero ya cada vez y cuando mayor te vas haciendo tienes que entender más el juego saber el por qué se hace esas cosas o cuidado que si te ajustas así vas a ser más efectivo ofensivamente o defensivamente y luego que el fútbol no es un elemento individual no es un deporte individual es colectivo entonces hay muchos aspectos que necesitan de tener buenos profesionales buena tecnología y todo eso te va perfilando más y siendo más un jugador de mayor nivel yo creo que necesitamos las dos cosas incluso si reproducimos si reproducimos ese este incluso en Europa esos escenarios casi diría de caos o de improvisación en esas fases sobre todo más tempranas más cuando el jugador está aún creciendo muy joven donde tienes que producir situaciones ya más parecidas a la calle que teníamos o que tienen a día de hoy y durante prácticamente toda su carrera los jugadores africanos si esto es interesante y la verdad es que me has abierto otra otra vía por un lado está digamos gente que tiene más oportunidades botas de 150 euros campos en perfecto estado es decir grandes instalaciones por un lado pero quizá no tienen ese hambre esa necesidad que si tiene otro que tiene un instinto de supervivencia mayor y que seguramente se enfrenta a partidos de 6 horas ¿de acuerdo? bajo 30 grados jugando contra niños más grandes con una portería de dos piedras con un punto de creatividad más alto esto es interesante ¿no? donde está la balanza como si pudieras juntar las dos eso sería fantástico bueno y para ir cerrando Gerard ¿qué línea añadimos a tu currículum ahora? es decir ¿qué estás pensando? ¿en qué estás metido? ¿cuáles son los siguientes pasos que están por llegar? sí bueno el proyecto nuestro es el que decíamos en la introducción de esta charla al final es seguir creciendo como entrenador de fútbol aprovechar todas esas experiencias para para que en el próximo reto en el próximo proyecto pues podamos aportar lo máximo de nosotros ser conscientes sí o sí que donde vas cada situación es distintas si tienes jugadores evidentemente diferentes pero al final la realidad del club la exigencia las instalaciones la competición los tiempos todo eso es distinto y por mucho que uno haya pasado por situaciones parecidas nada es lo mismo nada es lo mismo uno tiene que reconocer lo que quieren de él uno tiene que reconocer saber qué es lo que puede aportar y sacar lo máximo de cada proyecto ser conscientes de que cuando las cosas te van bien no solo es gracias y dependiente de tu trabajo ni mucho menos y más en un juego no hay que olvidarlo hay muchos elementos muchos factores que te pueden hacer ganar y el entrenador es una y es un elemento muy importante de un equipo de un grupo pero no el único y luego cuando las cosas no salen tan bien a nivel de resultados ser consciente ni que ni mucho menos eres un desastre ni eres muy malo tienes que pensar tienes que analizar el porqué el que ha pasado pero bueno yo creo que te ayuda muchísimo el fútbol y la velocidad del fútbol a entender muchas cosas incluso asociables a la vida como tal y tener una dentro de esos cambios e inestabilidad que genera el fútbol pues intentar tener una cierta tranquilidad y a la vez una exigencia tienes que ser muy exigente contigo mismo porque el fútbol lo es porque no hay tiempo y tienes que convencer tienen que salir bien las cosas y ser también consciente tú mismo de la realidad de lo que hay por ejemplo en India en el proyecto que estábamos recientemente pues uno es muy consciente al cabo de unos partidos de cuál es cuál es realmente lo que tú tienes los jugadores que tienes sabes lo que tienen los otros equipos sabes cuáles son las posibilidades de ese equipo y eso uno te pueden decir lo que sea te puede haber más seguidores aficionados a favor en contra pero tú como técnico como profesional no puedes engañarte no puedes dejarte ir o convencer de ciertas cosas tú tienes que saberlo tienes que ser consciente y en base a eso y a trabajar y tal pero por encima de todo tú cuando te vas a la cama estás tranquilo porque dices bueno esa es la realidad con eso se puede conseguir esto hemos conseguido en ese momento estar ocho jornadas en zonas top de la liga con la realidad nuestra y eso es lo que uno le hace estar más tranquilo más contento con el trabajo hecho a pesar de ganar más ganar menos empatar más menos es lo que lo que realmente importa y estar preparado para lo que viene totalmente perfecto oye pues ha sido un rato de charla muy interesante para saber cómo se puede vivir el fútbol de distintas maneras hay que estar con la maleta preparada y con ese punto de versatilidad y de flexibilidad constante así que Gerard estaremos atentos a tus siguientes pasos gracias por pasaros por pasarte por nuestro canal ya sabéis si tenéis alguna cuestión podéis seguir a Gerard en redes sociales luego pondremos abajo la descripción de las mismas así que nada Gerard ha sido un gustazo de acuerdo y nos vemos en la próxima Muy bien muchas gracias Alberto por vuestro tiempo y un placer estar con vosotros Muy bien ya sabéis si os ha gustado el vídeo like, campanita suscripción y ya sabéis que cuando veáis la pizarra de Alberto en Mr. Underdog ya sabéis quién es uno de los fundadores de la aplicación un abrazo chao ¡SUSCRÍBETE! Gracias por ver el video.